Hoy salió la mejora camino a la gloria de las fases eliminatorias, te pide una media 84 con un TOTS o un IF y te pide una media 87, valdrá la pena, es lo que vamos a ver en este Paco Penninga, así que sin más dilación, vamos allá. Tenemos entonces la mejora de fases eliminatorias, la primera, dale mi hermano, muchísima suerte, gordo yo no tengo el mando y espero que te salga una BW, vamos a ver que tan chetado está este sobre y más adelante les voy a, uy este es Osorio si no me equivoco, les voy a decir el precio ya, más adelante, Dios mío, no es que este Osorio no pasa absolutamente nada, 116 mil monedas está el SBC, más o menos, ¿no? Mira, en vez de ir por Puskas eligió este Paco de 5.88 más, yo no lo hubiese hecho, pero aunque sea tenemos una carta del evento, francés, delantero, centro, catoto y atrás tenemos la carta del evento, vamos a ver, Osorio asegurado, vamos a ver que es lo que sale, ahora por el precio no me disgusta tanto Pellistri si no me equivoco que hoy juega Uruguay ante Colombia, vamos a ver si termina mejorando este Pellistri para adentro esto. Tenemos el segundo y yo tengo el mando, Tato, muchísima suerte, vamos a ver cuántos logramos abrir de esto y por favor EA, dame buenas cosas acá, Dios mío, ¿qué es esto? Es de Ecuador y no sigue en carrera Rodríguez, poquito de fe. Tercero, vamos por favor EA, tengo fe, en cualquier momento va a salir una carta top, acuérdense de mí, número 3 si es que no me equivoco. Otra vez Osorio, qué pesado, qué pesado, este Osorio que es colombiano, de padres colombianos, ¿no? Pero nacido en Canadá. Ahí, 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 directamente al pacte camino a la gloria, número 4, vamos. ¡Brasil! Que ya no está en carrera y tenemos a Wendell, ojito con este Wendell que en su momento tenía mucha ilusión de que este Wendell mejorase, pero ahora ya no. Está a 36 mil monedas, prácticamente no vale mucho, precio de media Wendell. EA, please. Eh, ya le di, ¿no? Número 5, Kovex, el 5 será el de la suerte. Sale que está cargando, pero no sé si lo ha abierto. Ok, se abrió, pero después de un ratazo, ¿no? Turquía, que ya no está, faltaba que saliese, no es Koku, es Kalianoglu. Eh, vale, buena carta de todas maneras, pero es que lo que pasa es que las cartas que ya no están en carrera, a ver, Si un Ferran Torres, Yundan y Olvo valen 300 mil monedas, que no es mucho, imagino que esta carta... 470 mil monedas, Kalianoglu, ¿eh? Tremenda W es. Es que tiene el mapache y tiene el tiro colocado plus, tiene el pase potente, no, si está bien, ¿eh? 470 acá, ¿cómo que nada para ese B, C? Tremenda W esto. Lo que pasa es que el Lukumi, ojo que es un muy buen central, con muy buenos playstyle, incluyendo el mapache como defensor central, una locura, ¿eh? Eh, pero, está muy, muy barato. Calidad-precio, para mí sí vale la pena mucho ese Lukumi. Vamos a ver si Colombia le gana ante Uruguay, yo creo que el tipo se debería, debería subir, no disparar, no sé, su precio debería subir. Osorio, es la tercera vez que nos sale, qué pesado. Número 7, ya es hora. Cualquier momento, Ea, nos va a sorprender con algo top. Mario, Brasil, LI, otra vez. Eh, me parece, OE a cada rato te está dando los mismos. En este caso van dos veces, Wendel, ¿qué haces? No lo descarto, lo descarto, Dios mío. Creo que por primera vez no voy a hacer plantilla temática de alemanes. Es que lo que pasa es que me des un Zuram. Con esas estadísticas, me... Mira, justo estábamos hablando hace un rato de este Lukumi. Ojito con esta carta, hoy juega Colombia ante Uruguay. Tiene Yoki, tiene Aéreo Plus, tiene Mapache Plus, tiene Block. Mira, ya lo tienes, que el Lukumi sale mucho. Es cierto, sobre todo si grindeas. Es muy buena carta, pero lamentablemente muy barato. Mucha suerte mi querido Lowred, le dio, pero de una, eh. Y si me va el éxito, a ver, vamos a ver. Este Pastulori de la Euro. Eh, iba a decir Bernardo, pero no puede ser Bernardo. Es, ¿cómo se llama? Mateus, si no me equivoco, ¿no? Mateus Nunes, ahí está, que era una carta. Es una carta que puedes evolucionar. Eh, las mejores opciones para mí van entre el Akanji y Fofana, ¿no? Eh, yo evoluciono a Fofana y soy feliz. Eh, es bueno este Mateus para adentro, pero ya está muy, muy barato. Dale, mi hermano, muchísima suerte. A ver, VCA08, curioso nombre, número 9. Eh, otra vez. Número 9 y tercera vez que me sale este Wendell. Y también ya hemos visto tres Osorios. Ya sabemos más o menos qué es lo que está saliendo a cada rato en este sobre, ¿no? Dios mío, para adentro de esto. Yo creo que el favorito es España. Es lo que opino yo. Ya tenemos 10. Aunque Holanda lo está haciendo muy bien. Justo estábamos hablando de este tipo, ¿no? Que nos había salido tres veces. Y esta ya es la cuarta. Dios mío, Osorio. Vamos, mi crack. Si me da el éxito. Y ya llevamos 11. Llegaremos a abrir 20. No lo veo tan fácil, pero probemos. Acá tenemos MD, si no me equivoco, ¿quién es? Es Leroy Sané. Y ojo que este tipo, no sé por qué, pero vale sus monedas, Leroy. Ya, el tipo ahora en Foodbeam vale medio millón de monedas, 535.000 monedas. Y hay que decir que es tremenda B doble por ese precio, Leroy, ¿eh? Yo, hermano, lo recontrafirmo. Dale, crack. Número 12. Vamos. Uy, ojito. Este pelistri sale mucho, ¿no? A ver. Hay que decirlo. No es malo, ¿no? Pero tiene que mejorar. Ahora, si gana Uruguay, 5 y 5, ¿no? Por ejemplo, Julián Álvarez no mejoró 5 y 5, pero sí mejoró un punto de media. Depol sí mejoró a 5 y 5 porque tenía 4 y 4, si no me equivoco. Lucumí. 13. Este es el número 13. Su número favorito. Ojito. Vamos a ver. Ojalá mejore este Lucumí, ¿ah? Mejore a media 95. 6, mínimo. Una muy buena carta. Vamos a darle. Estamos con el número 14. 14 ya rápidamente, ¿ah? A ver. Mi estimado Nanos y otra vez. Que hay que meterlos dentro de los que más salen, ¿no? Lucumí, que ya es la tercera vez que ha salido. También ha salido mucho Sorio. También ha salido mucho Wendel. Le dio de frente el sinvergüenza a este Player Pick. ¿Cuál teníamos? Claro, este es el de 91 más de héroe. Ya. Campos, ¿no? Campos alisará su por media. Este Tevez, es que ya lo tiene esa Tevez. Media alisará su Campos. Da un poco igual acá. Oye, ¿y si le damos con el truco One? 1, 2, 3. Esperamos un ratito y... Clean. A ver. Hace tiempo no lo usamos, ¿ah? ¿Funcionará o no? Dios mío. No, no es Araujo. ¿Quién es Jiménez? Bueno, este es la primera vez que sale, ¿ah? Hay que decir que es SF, de todas maneras, este Jiménez. Bueno, vamos a ver si mejora el tipo 24.000. Es que estaba bien, bien barato. Hubiese tenido el mapache otra cosa, ¿eh? ¿Veis sin el mapache? A ver, a ver, a ver. Vamos a darle. Número 16. No creo que lleguemos a 20. Pero bueno, nos acercamos igual. Delantero centro. Este tipo ya había salido antes. Este es de la Liga de Arabia, si no me equivoco. O no sé. Rodríguez. Oye, James Rodríguez le está rompiendo, ¿no? Este es otro Rodríguez. Yo no tengo el mando, mi hermano. Edgar, dale tú. Viendo jugar al anfitrión. Número 17. Y tenemos a Venezuela. MC. ¿Quién era este del Girona? Ah, Herrera, cierto. Mire, Herrera que tiene los 4 Playstyle Plus. Buena media. Es que le falta algo de ritmo a esta Herrera. Pero se ve una carta muy completa. Pero está muy barato Herrera. Y ya no mejora. A ver, mira. Tenemos un triple 85 más. Vamos a calentar. Sale carta especial por acá. No hay carta especial. Pero de todas maneras, tenemos media. Si no me equivoco, este sobre es de objetivos, ¿no? Para adentro de esto. Vamos. EA. Yo confío, ¿ah? No sé por qué sigo confiando. Lucumí. Lucumá. Este sale a cada rato. A cada rato lo mismo, ¿no? Conea. Dale mi push street. De una y se me dio al éxito. Y al final hemos terminado abriendo como 20. Menos mal, llegamos a la meta. No entiendo por qué no le contestas a alguien que lleva ratos preguntándote lo mismo. Tú le dices spam, pero en este canal yo mismo he comprobado... Bien, acá tenemos a Pelistri, media, 95. Excelente. De frente y sin miedo al éxito. Vamos. ¿A quién tenemos por acá? Tenemos Brasil. Tenemos LI. Y otra vez este buen del gente. Salen a cada rato los mismos. Es por eso que para mí vale la pena. No tanto, ¿ah? Por ahí si te sobran medias, pruebas, suerte. Te va a salir una muy buena media y vas a entregar medias, 87. Pero en general no me gusta mucho. Otro pack opening muy, muy, muy chetado. Te lo voy a dejar por acá para que lo veas. Gracias. Gracias.